El pasado fin de semana fue inaugurado un nuevo mural aquí en el Museo de Arte Religioso Tiberio de Jota, Salazar y Herrera. Este nuevo mural, que lleva por nombre Fe y Patrimonio, busca enaltecer el legado artístico y religioso del municipio. El Museo de Arte Religioso es su ánimo de cada día crecer y crecer, de tener nuevas obras y dejar un legado mayor a nuestros ozones, un legado cultural, patrimonial que todos los ozoneños. Y los visitantes podamos admirar, mirar, ver, para que esto se vuelva cada día algo más atractivo. Pues con esta idea surgió de conseguir un artista que hiciera un mural y que reflejara en un mural la realidad un poco religiosa de Sonsón. Y desde el punto de vista patrimonial, con dos símbolos muy grandes que tuvo Sonsón, la antigua catedral y don Rómulo Carvajal. Entonces se reflejó en este hermoso mural. La elaboración de esta obra le fue encargada a un joven artista sonsoneño, Juan Pablo López Arroyave. Me hace sentir halagado el poder perdurar con una obra en un museo, pues digamos que eso no lo cuenta cualquier persona. Entonces me parece que es un logro. Para la realización de este mural fue elegida la técnica de ilustración a lápiz. Pues se decide esa técnica simplemente porque ha sido la técnica con la cual tengo más dominio. Realmente el mural se iba a hacer primero al óleo, pero digamos nunca había tenido experiencia. Y el material que es MDF pues no me permitía como unos trazos muy limpios. Muy limpios, o sea realmente me estaba, estaba siendo muy complejo realizarlo al óleo, por lo cual decidimos darle la vuelta y hacerlo a lápiz que era lo mío. El mural está pues completamente enlacado, o sea se le hace un acabado en laca, mate, que es especial para las obras pues a lápiz. Por lo cual pues le da un mejor acabado también pues al diseño como tal y protege el paso de los años y lo que las personas pues puedan llegar a tocarlos. El nuevo mural fue instalado al ingreso de la sala Rómulo Carvajal.